Música ¿Qué hace de una ciudad sana? Puede ser sana en lo social, si no se sana en lo social es muy difícil que lo pueda hacer en los mismos puntos. En lo ambiental, que es el tema que generalmente se vemos cuando hablamos de las ciudades verdes, los temas torales generalmente son los ambientales. Música Tienen que ser productos más sustentables, actualmente estamos trabajando ya sobre un ecoetiquetado de las viviendas, es decir, queremos saber cuánto CO2 emite el tabique, tubería, la ecotecnología, el foco, un proceso constructivo para poder incentivar aquellos productos o aquellas soluciones arquitectónicas que sean menos contaminantes. Música Entonces aprovechemos la posibilidad de la inteligencia colectiva a través de la información y las tecnologías de información y comunicación para ser más efectivos. Música Vamos a trabajar en cómo popular la arquitectura y la biología para la construcción de espacios para la biodiversidad. Música 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 Música